Y en información de última hora, mudió Eddie Van Halen, así lo confirmó su hijo, Wolf Van Halen, en su cuenta de Twitter hace unos minutos. El guitarrista y cofundador de Van Halen falleció en el Hospital St. John de Santa Mónica después de una larga batalla contra el cáncer. De garganta, tenía 65 años.